Mi gente, mi gente, mi gente, miren la habichuela con dulce. Hoy es Jueves Santo, feliz y bendecido Jueves Santo para todos. Aquí estoy meneando las habichuelas, habichuelas rojas y habichuelas negras. Yo las mezclo las dos. Las doy a la mezcla para que queden mejor, mejor de color y más vitaminas. Ya ustedes saben, tiene mucho hierro la habichuela. Es el primer paso, o el segundo paso, porque fue primero limpiarla, lavarla, echarla y ahora están casi blanditas. Ya ustedes saben, mi gente. Mi gente, ya las habichuelas se ablandaron. Vamos ahora a licuar las habichuelas. Ay, se me están botando. Vamos a licuarla. Ay, mi gente, que tollo. Pero esta es en vivo, habichuelita con dulce de semana salta, mi gente. Vamos a licuarla. Vamos a ver. Hasta ahí. Para que no se bote. Pero no les voy a licuar el ruido porque hace mucho ruido. Voy a pausar ahora. Mi gente, mi gente, ya está la habichuela licuada. Ahorita vamos a hacer la mismo trepo, la bulla de la licuadora. Ya la colé. Ahora le voy a echar la batata. Yo no la hierbo, yo se la he hecho cruda. Yo la pico, la lavo y la pongo en agua de sal para que no se pongan oscuras, porque a la batata le gusta oscurecer. Y con el agua de sal, no se oscurece. Echamos ahí la batata. Cuando le hierbo un poco, le echo leche, leche de coco, le echo la vainilla, mantequilla, la refuerzo un poco ahí. Y ya están las habichuelas cuando hierven, a su tiempo, cuando las batatas ya están bien blanditas. Para mí ya está la habichuela, porque va hirviendo todo junto. Mi gente, aquí, esta habichuela sobró, porque se me llenó el caldero. Por aquí tengo la leche, leche evaporada, leche condensada, leche de coco, las pasas y por ahí están las galletitas. Dentro de un ratito, a disfrutar, lo voy a invitar a todos. Mi gente, ya terminé las habichuelitas, mantequilla. Ya están listas. A esperar que refresquen para servirla, mantequilla. Deliciosa. Dentro de un rato, a degustar nuestra rica habichuela. Así quedaron nuestras habichuelas con dulce. Y así quedó la estufa, mi gente. Miren que tollo se me hizo. Se botó, mi gente, la habichuela, miren. Qué reguero me quedó. Miren, 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 ay, miren. Pero, vale la pena, porque vamos a comer habichuelita con dulce. Olvo de santo. Salte de sal. Bendiciones, bendiciones y bendiciones para ustedes, para mí y para todos. Mi gente, aquí está la habichuela terminada. Miren qué bella, preciosa y así está de sabor. Buen provecho para ustedes y para mí. Bye. 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 Adiós.